Es un signo de época la creación de la ULAN, que no escapa a la idea de una organización latinoamericana, de una patria grande y en funcionamiento, que no sólo tiene que ver con un tono ideológico, sino profundamente con una idea de gestión en común, con una conciencia de las mismas problemáticas y con una conciencia de un destino en común como región. Me parece que establecer mecanismos de identidad que no sean propios como latinoamericanos, pero a su vez establecer mecanismos de funcionamiento como latinoamericanos es la llave para entender el mundo que se viene. Las problemáticas que nosotros tenemos son problemáticas comunes, de manera tal que la batalla permanente contra las corporaciones, el rol del Estado como garante del derecho a la información y de la libertad de expresión, la posibilidad de fortalecer nuevos medios, realidades regionales que puedan ser plasmadas en distintos formatos periodísticos, son una agenda común para toda la región. No es distinta la situación argentina que la ecuatoriana, que la boliviana, que la venezolana y en esa experiencia de convertir las problemáticas también surgen líneas de trabajo común. Creo que la idea de ULAN es en sí mismo una herramienta superadora respecto a lo que es la profesión periodística para el continente. En muchos países está en tratamiento una norma que esté vinculada con la regulación de los servicios de comunicación audiovisual. Argentina ha sido pionera no sólo por el tiempo en el que discutió la ley, sino, y más que eso, porque la norma es un ejemplo mundial. La norma resiste cualquier legislación comparada, se nutre de las problemáticas europeas, norteamericanas, pero con una identidad, con una impronta propia de nuestra región, de nuestra Latinoamérica. Creo que la ley ha sido un ejemplo para que otros países que han sufrido durante muchos años la problemática de la asociación ilícita entre corporaciones mediáticas y gobiernos dictatoriales, o entre corporaciones mediáticas y procesos neoliberales, tengan en el ejemplo de la ley argentina una posibilidad de transcender esa discusión y poder plasmar un escenario de medios más equitativo. Estamos participando acá en esta reunión de la ULAN como miembro pleno de esta organización que, bueno, es reciente, se ha creado, pero que es un orgullo de que ya no existan, es decir, cada uno aislado haciendo su trabajo comunicativo, sino que ya empezamos a integrarnos. Hubo otros intentos en otras etapas de América Latina en que se pensó en esto, pero bueno, la dinámica de la política, los golpes de Estado, los regimes de facto, no permitieron las realidades que hay hoy, de que ya, por ejemplo, aquí estamos reunidas, 10 agencias, debíamos estar más, pero 10 agencias de noticias, nosotros somos un poco los demás experiencias en esto, ya Prensa Latina tiene 53 años, y bueno, es un poco una referencia para el periodismo que hemos hecho en América Latina, pero nos enorgullece mucho que otras agencias como la propia Telán, la agencia de Bolivia, la de Venezuela, de Brasil, de otros países, estén también una dinámica de crear una información alternativa, una información verídica, real, de la realidad de nuestros pueblos y de nuestras aspiraciones, de nuestros problemas y nuestras dificultades, pero visto con la perspectiva de latinoamericanos. Es muy importante esta democratización de la información general de todos nosotros, principalmente porque los medios son muy centralizados con cuestiones que pasan mucho del poder de comprensión del pueblo. Le voy a explicar mejor. Los grandes empresarios pagan los medios para diseminar información que muchas veces no son informaciones verdaderas, entonces, cuando se juntan las agencias públicas, algunas todavía un poco estatales, pero con gobiernos democráticos, estas agencias se juntan para hacer noticias, para crear noticias, crear medios, diseminar información que sea una información más cerca posible de la verdadera y que las personas puedan tener un poco de ética profesional, que puedan escribir, publicar cosas que el público pueda comprender, leer, comprender y diseminar mejor una información que sea comparable. Si uno lee un periódico o sale una noticia en internet y quiere hacer una evaluación, él puede evaluar hoy porque las agencias públicas publican cosas que ellos están ahí en la duda y van a buscar la mejor solución o su respuesta a este asunto al cual les interesa. Como ejemplo, muy actual, hubo este huracán en Estados Unidos. La noche del huracán, la más importante emisora de televisión de Brasil, se dispuso a hablar 30 minutos nada más que del huracán y se olvidó de un huracán que tuvimos en Manaus, Amazonas, no hablaron nada. En cuanto que la emisora pública emitía, hablas de personas en la calle en Manaus con problemas de agua hasta aquí y con ventanillas y cayendo árboles y morriendo gente, en lo mismo tiempo pasaban las cosas en Estados Unidos, esta emisora daba más, dio total espacio a una situación del exterior y se olvidó del propio país. Estamos acá en Buenos Aires realizando la segunda asamblea de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias. Ha sido una jornada muy interesante, hemos tomado decisiones que pasan por hechos prácticos como la creación de un portal de noticias e informaciones que hemos denominado Agencias de Noticias del Sur, ANSUR. Creo que este es un paso decidido en la dirección de brindar información para todo el continente, información que es recopilada y trabajada por todas las agencias de noticias. Así que creo que va a ser la posibilidad para los medios de comunicación y para quien quiera informarse sobre la realidad de América Latina de tener una mirada desde los latinoamericanos de lo que ocurre en el continente, además que va a tener allí una suerte de síntesis de las informaciones más importantes del continente. Por otra parte hemos tomado también la decisión de avanzar en una relación mucho más cercana con UNASUR, con el ALBA y con otras iniciativas de integración del continente y brindar como agencias públicas que somos mayores posibilidades de comunicación y de información a estas estructuras que representan también el anhelo de nuestros pueblos por alcanzar mayores niveles de justicia social, de democracia y de independencia y soberanía. Soy director de medios de la agencia Noticias Andina y del diario El Peruano, ambos diarios del Estado. Y hemos sido invitados ya en el mes de junio para participar en la unión latinoamericana de agencias Noticias. Y en esta oportunidad hemos venido para ya inscribirnos, ingresar, pertenecer a este importante grupo latinoamericano de agencias de noticias. La agencia Noticias Andina es una agencia que fue creada en el año 1981, después de la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado y de Morales Bermúdez, cuando entramos a la transición democrática, se convirtió de ESI Perú, pasó a ser agencia andina. Y durante muchos años fue el brazo derecho informativo de algunos gobiernos. En todos los 80 y en los 90, en la etapa de la dictadura del presidente Alberto Fujimori, fue en realidad el brazo derecho informativo y no fue un medio público para servir al público, sino fue un medio público para servir a un gobierno. A partir del 2001, el presidente Paniagua, un presidente en transición, cerró la agencia andina sobre la base de que había sido el brazo derecho informativo de una dictadura. Al poco tiempo, el presidente Toledo, elegido democráticamente, decidió reabrir la agencia porque se dio cuenta que se requería de un agente, el Estado, más que un gobierno, el Estado requería de una agencia para informar al público los programas, los servicios y también ser una plataforma informativa de la misma población. Gracias. 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 Gracias.